¡Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports! Gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. Disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. Los Pumas del UNAM, que recibirá al Gran León. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Este es el equipo de los locales. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Veamos con quién se viene la cancha en León. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1, que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto, si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Los Pumas se consolidaron en los 80 con campañas destacadas en su primera mitad y figuras de renombre, que luego se fueron a meter directo a la Selección Nacional de México que participó en el Mundial del 86. Así es, Fernando. Fíjate, el equipo ganó el campeonato de la Liga, dos títulos internacionales, la CONCACAF y la Copa Interamericana. Juan Ignacio Dineno. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Gutiérrez. Juan Ignacio Dineno. ¿Será que se viene el gol ahora? González. En ese juego de atracción, se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Ahora Kino. William Tecillo. John Meneses. Sigue con la pelota. Ojo que se escapa, no sé si va a tener otro mano, Mario igual. Y ahí está. Y llegó el primero. Qué manera de arrancar. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad, con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Tomó la mejor decisión. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Juan Ignacio Dineno. ¡Qué manera de tocar la pelota mamita! ¡Qué baile que están pegando! La devolución a su compañero. Regala el esférico. Ramírez. Ángel Mena. Fernando Navarro. Navarro. Emanuel Gigliotti. ¡Ay, trabajo de la defensa! Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Gol! ¡Ha llegado el empate! Y recién estamos comenzando. Yo creo que vamos a ver mucho más golos. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez. Y acá lo tenemos. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte a media distancia. Que el arquero nada pudo hacer. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ahora Kino. Ángel Mena. Ahora Kino. Fernando Navarro. Luis Montes. Fernando Navarro. William Tecillo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Han regalado la pelota. Ahora Kino. Fernando Navarro. Se asoman y la ve clara. ¡Ojo que se puede venir la contra! William Tecillo. John Meneses. Sigue adelante. Buena conducción. Qué bien que juega este equipo. Por favor. Están tocando la pelota de un lado a otro. ¡Docón! ¡Formidable la comba! Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelito. Y Gigliotti, qué sorprende a todo. Un tiro magnífico de media distancia que se convierte en gol. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Frena el árbitro, el partido, porque hay falta. González. Y ahí el balón, de nuevo al compañero. Tiene ganas de tiro en el centro. Están abajo en el marcador, no pierden la concentración. Esto es importantísimo. Y la bocha que vuelve. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. ¡Buen corte justo a tiempo! Luis Montes. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Emanuel Gigliotti. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Se puede venir el empate. Choco en el poste. Con lo que habían trabajado para recuperarla, ahora la tienen de nuevo. Ángel Mena. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Se levanta el cartel. Le dan un minuto más a este compromiso. Ángel Mena. Atento que parece buena. Linda primera parte que hemos visto. Descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? ¡Gracias! 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 Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Luis Montes. Luis Montes. Ahora Quino. Navarro. Fernando Navarro. William Tecillo. William Tecillo. John Meneses. Luis Montes. Se les escapa la chimbomba. González. Es una verdadera oportunidad ante el adquiro. ¡Gol! Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Se escapó solo, Mario, con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico, esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar, y ahora es el que más disfruta. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. William Tecillo. Fernando Navarro. Ahora Kino. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Sigue con la pelota. Atento a que se viene. Muy buena defensa, pero esto puede terminar en gol. Pase interceptado. Ramírez. Ángel Mena. Cuidado, que se quita un posible contraataque. Controla la pelota y sigue. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Le faltó cinco para el peso nomás, Marito, pero hicieron todo lo demás de maravilla. Te digo una cosa, Fernando, que tarde o temprano lo van a conseguir. Oro. X. González. Gutiérrez. Juan Ignacio Dineno. Y ahí está el equipo agazapado, esperando el contrario. Señoras y señores, termina el ataque. Luis Montes. Ángel Mena. Mantiene la pelota y se acerca. Emanuel Gigliotti. Marcador igualado con todo esto. La intensidad en aumento. Va atrás del centro y es bueno. Esto es para ganarlo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. Y señores, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte a media distancia. A gritarlo hermano, fue un golazo. ¡Gol! Ahí el resultado y una ventaja en la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Con algo no está el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Esa pelota es buena. ¡Cuidado! ¡Puede llegar el empate! ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado. Ángel Mena. Ochoa. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. Se asoman en la beclara. Luis Montés. Se les acaba de escapar una posibilidad. ¡Sancrierco! ¡Sancrierco! El técnico busca cambiar para mejorar la situación. ¡Sancrierco! 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 Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Ahí va, habilitado para definir. En cinco minutos sacan el cartelito. Posibilidad de la contra. ¡Ojo! Se vuelven a juntar. Ideal para un centro. Los invito a ponerse de pie. Que vaya uno a uno, poniéndose de pie. Aplauden y no dejen de aplaudir. Este equipo mueve la pelota como Pucos. Oportuno el corte de la pelota. Se viene saque de manos en territorio rival. Ahí se retira después de un buen partido. Sin caer en lo excepcional, creo que ha tenido una actuación bastante buena. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Se puede ganar el empate. Esa pelota que lleva de fin. ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, en este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Esta puede ser buena. Ambicioso el traslado para meter ese maravilla entre líneas. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito. Hizo todo y hasta lo definió. Solo queda un minuto. Ahí está el pitazo final. Vaya si el cuadro local hoy ha decepcionado. La verdad que sí. Estuvieron cerca, pero perdieron lo mismo. No importa que perdieran por cuatro, por cinco, por seis. Perdés por uno y es derrota lo mismo. Yo creo que hay que tapar algunos agujeros que han demostrado hoy principalmente en defensa. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Qué bien que juega este equipo! ¡Por favor, estén tocando la pelota de un lado a otro! ¡Gol! ¡Fúrmida! Controla la pelota y sigue. Le faltó cinco para el peso nomás, Marito. Aparecieron todos los demás de maravilla. Te digo una cosa, Fernando. Va atrás el centro y es bueno. Esto es para ganarlo. ¡Gol! Colazo para ponerse arriba. ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? Esta puede ser buena. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Ale lado! ¡Ale lado! Gracias por ver el video.